Buenos días tengan todos ustedes, en primer lugar agradecerles por su presencia en esta mañana aquí en la Delegación de Economía para dar una información importante que junto con el Presidente, el Presidente de los Corredores Públicos del Estado, se va a implementar durante este mes de mayo. Ojalá y ustedes puedan ayudarnos, los medios de comunicación son un factor importante para poder difundir las acciones, los trabajos que las diferentes dependencias del Gobierno en coordinación con la sociedad, con las cámaras, con las organizaciones, estamos impulsando en favor del sector comercial en el Estado de Guerrero y particularmente en Acapulco. Decirles que la Secretaría de Economía, dentro de las facultades establecidas en la Ley Federal de Correduría Pública y su reglamento, asegura la eficacia del servicio que prestan los corredores públicos como auxiliares del comercio y como fedatarios públicos. Los corredores públicos coadyuvan en las actividades comerciales, minimizando los costos de transacción y brindando seguridad jurídica, repercutiendo en el desarrollo económico nacional por medio de una mayor oferta de servicios a la población. Durante este mes de mayo se realizará el mes de apoyo de la correduría pública, en el cual los corredores públicos a nivel nacional reducirán sus honorarios en un 50% en los servicios de asesoría jurídica, mediación, evaluación, arbitraje y fe pública. Los descuentos no incluyen los gastos por pago de derechos. A nivel nacional se encuentran habilitados 385 corredores públicos, brindando principalmente servicios de asesoría jurídica, dando a conocer las opciones con las que cuentan comerciantes para efectuar negocios o actividades mercantiles, evaluaciones, determinando el valor en el mercado de los bienes, servicios, derechos y obligaciones, fe pública, otorgando certeza a las actuaciones jurídicas de los comerciantes mediante documento que adquieren carácter público. Asimismo, mediación, en donde hacen intercambio de propuestas de negocios entre dos o más comerciantes y lo que es el arbitraje, ayudando de manera pronta e imparcial en la solución de controversias de negocios. Las personas interesadas podrán acudir por el corredor público de su preferencia y solicitar, entre otros beneficios, la constitución, modificación, fusión, incisión, disolución, liquidación, extinción de sociedades mercantiles y demás actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles, fe de hechos, notificaciones, interpretaciones, requerimientos, protestos de documentos y ratificaciones. Asimismo, evaluaciones de bienes inmuebles, muebles e intangibles, servicios, derechos y obligaciones que se someten en su consideración y orientación en las actividades de los comerciantes y sus alcances legales. El Directorio Nacional de Corredores Públicos podrán ustedes consultarlos en la página de internet www.correduripublica.gov.mx. Hemos estado trabajando de forma coordinada con el Colegio de Corredores Públicos del Estado de Guerrero, con el licenciado Luis Arevalo, con otros tres integrantes más del colegio, con quien hemos tenido reuniones en los últimos meses precisamente para poder coordinar los esfuerzos, las acciones, los programas que este importante ente jurídico está poniendo a disposición del sector comercio en el Estado de Guerrero y que ojalá que muchos comerciantes puedan recurrir también a esta figura jurídica, que puedan aprovechar quienes quieran hacer algún tipo de trabajos como los ya mencionados y aprovechar estos descuentos del 50% de los honorarios que cobran normalmente los corredores públicos. Así que yo les agradezco el que estén presentes en esta mañana, el que puedan ayudarnos a difundir este importante programa que a partir del mes de mayo habrá de implementarse a nivel nacional y que esto es en beneficio precisamente del sector comercio del país. Estos programas, este programa está impulsando desde la Secretaría de Economía a través de la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad y bajo la Dirección General de Normatividad Mercantil. Así que cedo el uso de la palabra al licenciado Luis Arevalo para hacer sus comentarios.